De mi gente mi fortuna, porque llega a renunciar Ya no me veo solita, que nadie ama a quien irá Acusen ya mis ojos claros de todo tu deseo y de tu ardor Acusen ya mis ojos claros de todo tu deseo y de tu ardor Es que no quiero ni verlo cuando te dicen que no Es que no quiero ni verlo cuando te dicen que no Cha-cha-ba-ja-ja 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 Cha-cha-ba-ja-ja-ja Y pensando, se me rompía la mano ¡Ay, de tantos años! ¡Ay, de tantos años! ¡Ay, de tantos años! ¡Ay, de tantos años!